¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy vamos a grabar dónde estamos. Miren dónde estamos. Estamos en el rancho. Hoy me acompaña mi superprima Ale. Ale explica amigos, ¿cómo estás? Hoy venimos a un rancho que se llama Laranjita. Y está en Rosarito. Y miren, hay muchos animales aquí. ¿Quieren conocer Laranjita? ¡Acompáñenlos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo creen que la planta quiere una casa, cómo creen que quiere su casa? ¿Seca? Bien mojada. Los papás también pueden acercarse a tocar ya, ¿eh? Ahorita van a traer más de aquí. Desbaraten. Desbaraten todos los desbaraten. Que quede lisito. A ver, a ver. Echan agua. ¿Ocupas ayuda aquí? Vengan por su botecito. ¿Y dónde lo tienes que echar ahí? Ven, por acá, por acá, papi. Por ahí. Miren, aquí en este botecito tengo otros bichitos que son buenos para la tierra. Mira Dani, mira los bichitos. ¡Gusanos! Adelante. Trabajan con la tierra. Ellas se tragan la tierra, la pasan a través de su... Imagínate que ustedes en su casa. ¿El foco? No. 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 Aquí tenemos una. No, espera. Te la puedes comer. Agarra una, Ángela, de allí. Mmm, que rico. Que te dé una a la maestra. Prueba, prueba. Sí. Otro, otro pedacito. ¿Qué sí? Por favor. Sí, claro que sí. Estas semillitas me las encontré ahí en una. ¿Qué es una? ¿Ya es una? Miren qué bonita. Es un maíz pequeñito. ¿Puedo ir? Sí, ahorita. No vamos a sembrar mucho maíz. Lo que vamos a sembrar es calabaza. Pero es para que miren las semillitas. Como es pequeñito, yo creo que sí. Las hojitas ahorita están sucias. Pero, de hecho, a estas es mejor. ¿Eh? Vamos a quemar las camas. Y también les voy a dar para qué? Para que se lleven su plantita. ¡Ay! Qué pequeño me tocó. Me estoy maciando. ¿Quién más quiere tomatito? Yo tengo tomatito. Bueno, tengo tomatito. ¿Tú qué quieres? Abú. ¿Qué quieres? Ormigas. Sí. Si hay algunas se están yendo porque les echamos agua. Pero este... Mira mi prima. Tiene un corejito muy, muy bonito. Ve que hay muchos animales en este rancho. Se van a divertir. Y dale like a mis videos. Adiós. 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 Adiós.